El AVE Su ascenso inspira aquel que no puede emprender su vuelo Y tú estás sin amor por dar amor El árbol limpia el aire de tanta inconsistencia Su fruto endulza el palpito del existir Sus raíces que se afianzan en lo fértil de la tierra Y tú estás sin amor por dar amor Un amor desintegrado por el arte desamor Y que por amar a nada, nada deja para amar Amor con tanto amar no ama a quien ama todo Y tú estás sin amor por dar amor A su paso el peregrino enciende hogueras olvidadas Con un abrazo deja un amigo en el camino Retorna vida a tierras que aún deben ser contadas Y tú estás sin amor por dar amor El perfume de un jazmín desengaña los sentidos Su pétalo efímero entregado en un instante A los que en su misericordia los sentidos A los que en su miseria viven corrompidos Y tú estás sin amor por dar amor Y tú estás sin amor por dar amor Y que por amar a nada, nada deja para amar Amor con tanto amar no ama a quien ama todo Y tú estás sin amor por amor Y tú estás sin amor por dar amor Y tú estás sin amor por dar amor Amén.